Gracias con el permiso y muy buenos días a todos y todas. Sí, tenemos la cepa aquí ya en el estado de lo que es la California y Alaska. La California sí es más contagiosa que las cepas originales que veníamos teniendo. Están muy identificadas en la colonia en que se encuentran. Y empezamos hace tiempo ya con la indicación del Secretario de Salud sobre volver a tomar las colonias como si la pandemia apenas llegara, precisamente pensando en estas nuevas cepas que ahora se convierte en algo muy importante también si realizamos algún viaje los 14 días antes, como lo que ha sido al Reino Unido, a Europa, donde están circulando esas cepas. Aquí en Aguascalientes tenemos la California, muy identificada, con barridos ya en la colonia a través del personal de salud y, por supuesto, la promoción y difusión puerta por puerta sobre el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias. Y Alaska también ya está aquí, pero está hoy todo controlado. Se hizo el cerco epidemiológico y está muy identificado. Y Alaska también ya está aquí. 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 Y Alaska también ya está aquí.